Muy buenas a todos, que tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y os voy a traer una baraja bastante peculiar, yo creo que es la palabra Vamos a ver, vamos a ir explicando un poquito un pícaro, una pícaro miracle más o menos que va a ser con reno y con enzot Pero no va a ser una reno normal, ni va a ser tampoco una enzot muy normal Vale, una baraja que hice yo hace un tiempo y la verdad que era bastante divertida Ahora no va a ir muy muy bien contra agro, pero bueno, vamos a dar algún intento, lo he estado probando y no ha ido muy bien Pero bueno, la baraja es muy divertida, es muy entretenida, está bastante bien El único problema es eso, que contra barajas agro podemos sufrir bastante, ya en su día yo metí doble dorador del sino por eso Pero bueno, vamos a ir explicando un poquito la lista, vale Lo primero, como podéis ver, tiene bastantes cosas raras como veis por aquí Una pandilla, un reno, ya son con un montón de cartas de por dos y un enzot Lo cual no concuerda mucho, ¿no? Pero bueno, esto es como un poco combo por así decirlo Y ahora os explico más o menos como lo haremos todo La baraja, la base parte de una miracle Solo que le quitamos las cartas buenas de hacer daño Entonces hacemos una lista peor Pero le mejoramos mucho el final de partida, ¿vale? Contra barajas más controleras y mi rein, si metemos el combo loco este Entonces, le quitamos las sangre frías, le quitamos el deroy Le quitamos ese tipo de cartas, ¿no? Que hacen que la miracle sea tan buena por esa ventaja de tempo y de presión, ¿vale? Entonces, metemos cartas para aguantar más Como son los oradores del sino, el reno, luego enzot Los dos viajes a las profundidades, ¿vale? Vale, vamos a ir, voy a intentar explicar un poco todo para que quede claro ¿Por qué no llevamos, como veis, llevamos enzot? Pero no llevamos ningún epirro de coste alto que come bien con enzot Como pueda ser Kairne, como pueda ser Silvanas, Anubarak Vale, ¿de dónde buscamos eso? De aquí, de los viajes a las profundidades Si nos encontramos con alguna baraja muy pesada, buscaremos eso Si no, buscaremos algo más baratito Vale, de último anentuamos los saqueadores de tumbas Y llevamos el charil Que el charil puede dar lugar a muchos combos locos también Con las piezas de subir, de sigilo Puede pasar de todo Vale Seguimos, a ver, que no se olvide nada El reno, ya son, con la pandilla Que puede ser, nunca lo juguéis La pandilla antes del reno, ya son Ahora explicaré un poco cómo va Entonces, bueno, a ver ¿En qué consiste la baraja? La baraja es una miracle ¿Vale? Volviendo La baraja es una miracle Entonces, como tal, lo que consiste es En robar toda la baraja para acabar la partida ¿Vale? No acabaremos la partida, como hemos dicho Con las sangres frías Ni con el Leroy Solo que cuando nos queden pocas cartas Jugaremos el reno para curarnos entero Y entonces ahí es cuando tenemos que hacer Enzot Preparación Lo suyo es guardarse una preparación Si estamos jugando contra barajas agresivas No hace falta Podemos guardarnos el paso de las sombras O seguramente no nos matarán el Enzot Pero bueno Contra barajas más controleras Enzot Preparación pandilla Una vez que ya hayamos jugado En reno Ya son ¿Vale? Entonces, después tendremos muchos Enzot Y la fiesta Eso es un poco la baraja Mientras tanto, consiste en aguantar Entonces, ¿en qué consiste la baraja? Vamos a ir explicando Un paso de las sombras que tiene por aquí Para combinar con Realmente cualquier carta Lo suyo es con el reno Con el Enzot Con los subastadores Si necesitamos cartas Ya veis Con los dracos azures Si se nos ataja mucha baraja también Podemos jugarlo con los agentes Poder se puede, ¿no? Preparaciones Para combar Como he dicho La pandilla Dos subastadores Puñalada Para combar Edwin O dos agentes Ir aguantando, ¿no? Estas cartas vienen de la Miracle Doble de embozo Aquí esto es divertido Porque el doble de embozo A ver No es lo mismo jugar Mago Freeze Y hacer Orador del Sino Embozo O sea Orador del Sino Nova Que limpiaremos la mesa Pero no recibiremos daño Pero En Mago Freeze cuesta 5 Aquí cuesta 3 Y sí que el problema es que Nos va a pegar toda cara Pero es que No lo puede destruir O sea Una jugada de Orador del Sino Embozo Contra una Zoe En turno 3, 4 Que eso nos pegue 6, 7 daños Muy buena, ¿eh? Vale Viaje a las profundidades Como ya os he dicho Buscamos Sobre todo Contra Barajas Mis Reins O Controleras Anubarak Silvanas Skyrne El Invocador Crepuscular Ese tipo de cartas ¿No? Contra Agro Pues cositas para ir aguantando ¿No? No daré tanto valor a Enzot No llevo Zannos ¿Por qué no llevo Zannos? Porque la Baraja Como os he dicho al principio Es combo Entonces jugaremos El Enzot Y el combo de la pandilla Cuando nos queden pocas cartas Si sale el Zannos Lo estuve probando al principio Y es muy malo Porque Como vamos a jugar muchas veces Enzot Vamos a robar mucho Y nos vamos a morir por fatiga Por eso no llevo Zannos Tampoco lleva la Dot 2 Que te pone una carta aleatoria ¿Por qué? Porque con los Saqueadores de tumba Y el chari Ya no dan demasiadas cartas De monedas y piezas Y nos vamos a declarar también Entonces No es carta que necesitemos Mejor los horarios de si No lo estuve probando ¿Vale? Vale Entonces de ahí buscamos Lo que os digo De viscerar La pandilla Como ya hemos explicado Un porrazo Y un golpe de las sombras Llevo 1 y 1 Porque el porrazo En esta lista Tampoco es tan bueno Porque como es una lista de No es una lista de tempo Es más de control Realmente subir algo No nos va a Dar a la partida Nos va a ayudar Un poquito Vale Doblador del sino Combinado con el embozo Como hemos dicho Abanico Que viene Viene de Amiracle Ya lo conocéis Abanico, agente Edwin Para ir Controlando un poco Y ejercer presión Sacador de tumbas Carta buenísima Dracos azures Reno y Asson Dos subastadores Y en Zoth ¿No? Lo mismo que una Amiracle Excepto el El Reno y el Zoth Vamos a probar A ver que tal va la lista Ya os digo El combo consiste en eso En jugarlo Como una Amiracle Cuando el Reno funcione Jugaremos el Reno Preparamos el turno De el Enzoth Con pandilla Y poco más Si sale bien Perfecto Si sale mal Pues no ¿Contra qué va mal? Contra barajas agresivas Como siempre Este tipo de barajas Sufren mucho Podemos ganar Pero tenemos que Tiene que salir bien Tiene que ir funcionando La baraja Etcétera Etcétera Vale Poco más que añadir Vamos a hacer el Mulligan Si iba a decir algo Y se me ha olvidado No de acuerdo Si me voy acordando Vale Contra chamán No queremos el Amanico Vamos a quedarnos Con ser agente Edwin Y vamos a buscar Puñadas Bueno Los Mulligans Mulligans Siempre 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 Orador del Sino Con moneda Nos quedamos agente Edwin Nos lo podemos quedar Sobre todo Con moneda Contra agro Vamos a buscar Las puñaladas Los Perdón Contra agro Las puñaladas Que no creo que veáis Pero bueno Si veis alguno Ya sabéis Os quedáis más El subastador Draco azul El sacador de tumbas Sacador de tumbas Yo con monedas Una carta Incluso que me la suelo quedar Siempre Me parece buenísima Contra agro A lo mejor no Si tengo una mano Muy muy mala Pero si tengo una puñada Me lo suelo quedar Vale Esto parece Que es un chamán control Vamos a ir jugando Tranquilo Que nuestra baraja También es Es bastante controlera Así que no llevamos prisa Vamos a hacer simplemente Poder de héroe Vamos a dar turno En el siguiente turno Podemos plantearnos jugar Un orador del sino Un agente Vamos a ver A quien nos dirá Ya que es Visión de Hanna Creo que se confirma Es el chamán control Será un botchan Supongo Entonces Bueno, bueno La mano que se nos ha quedado Al final Es bastante mala Contra esta baraja Aún así El orador del sino Con el bozo Le podemos hacer Pueden salir Alguna cosa seria Por aquí Alguna cosa chuda Vamos a jugar El agente Simplemente Por ejercer Un poquito De presión Vale Le hace totem Y nos lo va a matar Fravor del trueno Todo correcto Vale Tiene uno de sobrecarga Así que el turno Que viene No creo que juegue nada Yo creo que Nuestro turno Va a ser abanico Que va a jugar No se En turno 5 Con uno de sobrecarga Una elise Quizás Un coste 4 Seguramente Tira alguna visión Lejana No creo que tenga No creo que tenga Ningún play Vale Volvemos a la partida Vamos a ver Vamos a ver Turno 4 Mira pues había jugado Dos totem Podría jugar esto Quizás un orador del sino No hubiera sido malo Al final Vale Vamos a jugar Un draco de huento Porque es lo que mejor Entra en curva 4 6 8 Y una 9 Todavía no nos quedamos Y bueno La mano no está Nada mal Vamos a ver si podemos Combinar Este Estos oradores del sino De alguna manera Con algún embozo Voy a ir a ver Que no le salga El totem de curar Le salga el totem de curar Uff Esto va a ser Bastante molesto Un ojo aquí El totem este Va a ir robando Vamos a ver Vamos a ver Enzoth Draco azul Vamos a hacer Draco azul A ver si nos robamos Que nos sirve Realmente no nos sirve Casi nada Podemos hacer Draco azul Y jugar un Subastador Diva Un orador del sino Es un play Que es un poco Modesto A lo mejor Le sacamos Una tormenta Le sacamos Una destrucción Mental Porque se va a limpiar Mesa La verdad que Si quiere matar El draco Y el orador Diría que se va a quedar Complicado Quizá un maleficio Su mejor jugada Vamos a ver Trepador de la cienaba Choque de dava Digo De donde ha salido Eso No le dan Los manas Vale El choque de dava Es de la visión lejana De la carta Que sale gratis Todo correcto Sacador de tumbas Podemos hacer esto Puñalada Y Edwin Yo creo que se queda Bastante bien Vale Vamos a matar este Que como de copy Este es mucho más peligroso Y el problema es Ese totem Macho Lleva ahí Bastante Bastantes turnos También otro problema Mejor es que Lleve Lleve en thought Estaría bien guardarnos Esto por si juega Silvanas en algún turno Con un eviscerar O algo así Pero claro Tiene que entrar El eviscerar Vale 16-16 Se nos está atascando Un poquito la baraja Fíjate que hemos robado Con los dos dracos Hemos robado con un abanico Y aún así No nos sale Subastador El subastador Es una carta Súper Súper Importante Maleficio Vamos a ver Elemental de Elemental de tierra Bueno ¿Dónde está mi embozo? Mi embozo y mi subastador Mira Mi embozo Aunque realmente es bastante malo Porque como no tengo Ninguna continuación Las dos preparaciones Y esto No sirve de nada Vamos a aguantar de un turno A ver si le podemos dar Al adorador del sino Y el embozo Aunque yo creo que Que me voy a morir Pero bueno Vamos a ver La verdad que es Es lo que os digo ¿No? Depende muchísimo La baraja de subastadores Y de robar muchísimo O sea Si no consigues robar Es que Es eso Es una miracle Pero Tiene que robar también Los viajes a las profundidades Pueden venir muy bien Al principio de la partida Que tampoco están Viniendo Y él no tiene nada 14 cartas Está robando Muchísimo Muchísimo Con el totem Vamos a ver Eviscerar Que tampoco nos sirve Vamos a jugar esto Porque Veo que se nos va Las manos A unas malas malas Podemos jugar El turno que viene Podemos jugar El turno que viene Edenzot Preparación pandilla El problema es que No nos interesa Meter más cartas En nuestra baraja Ahora mismo No nos interesa Nada Nada Mira Y aquí le hacemos Un poquito Una jugada Que bueno Mientras no tenga El espíritu Para clonar esto El espíritu ancestral Se queda bastante bien ¿No? Porque Tiene 10 cartas Tiene que tirar alguno Mira ese dato Te quedao No lo quería jugar O sea No es que no lo quería jugar Antes No podía jugarlo antes Y bueno Aquí va Nuestro primer Bueno Nuestro segundo orador Del sino Vale Vale Vamos a ver Si se dais un subastador Sería muy muy bueno Ahí está Subastador Venga Ahí hemos perdido El embozo Pero bueno Vamos a ver Preparación Abanico Que no está mal Vamos a empezar Robando Vamos a tirar La moneda Que no la he visto Si no la tenía que haber tirado Antes Pero bueno Está bien Vamos a ver Que nos va saliendo Problema es que Yo creo que esta partida Ya ha tardado mucho Ha salido muy lento Aunque siempre vamos a tener Ahora Siempre vamos a tener Ahora ¿Cómo se llama? El bicho este Lobe sale Lobe sale Siempre vamos a tener El herrero Para curarnos Estamos muy tocados Pero más ese totem Que él ha robado Muchísimo Muchísimo Vale No existe manera En la que yo mate esto ¿Verdad? No existe manera Ahora mismo Vamos a tirar Eviscerar Voy a hacer preparación Eviscerar Si sale otro eviscerar Si que lo mato El problema de tirar dos eviscerar Es que Tengo que guardar esto Para el Para el enzot Y luego pandilla Porque costaría 8 Ah entonces Si lo hago así Hay que hacerlo así Voy a matar eso Porque es que la verdad Es que me da miedo Que luego viene Date Gracias Y prefiero matarlo Para que no lo copie más Etcétera Etcétera Me queda 10 vidas Esto si que es bastante peligroso Bueno mira Que le hemos quedado Le hemos quedado Bastante Bastante bien Vale Vamos a ver Vamos a ver Todavía hay esperanza Para ganar esta partida Destrucción elemental Nos limpia la mesa Otro Botcham 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 Y este es el típico turno En el que yo me debería robar Para 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 Seguir bastante vivo En la partida Hubiera sido muy muy bueno El El reno Estamos a 10 No puedo pegar aquí Posiblemente vamos a tener que gastar El Golpe de las sombras Y el eviscerar Vamos a ver Vamos a ver Golpe de las sombras Eviscerar La puñada No entra 4 Pero no es que no entra esto Vamos a jugar Charil Yo creo A ver que nos sale A ver si nos da La que hace 2 Estaría bastante bien O la de robar Mira la que hace 3 Pero a un personaje Esta no nos sirve Pues esto por aquí Esto por acá Vale De momento Hemos jugado solo Un último aliento Ahora él va a tener Muchísima sobrecarga Ha jugado un choque de lava Esperemos que no tenga el otro Porque se le quedan 5 manás Con 5 manás Se le queda un turno Muy muy flojo Vamos a ver Si lo tiene el otro Choque de lava Que lo va a tener Casi seguro De momento Visión lejana Vamos a ver Vamos a ver No lo tengas No te lo roben No lo tengas Bonito Bonito Carmi Orador del sino Vale Orador del sino Vale Se nos queda muy buen turno A nosotros ahora Porque podemos hacer El saqueador de tumbas Esto por aquí Esto por acá Y ahora Y ahora ¿Por qué se nos queda muy bien? Porque él seguramente Me va a jugar Una OV Vale Me va a jugar Otra destrucción elemental O una tormenta Entonces Nosotros jugamos en Zod Se va a limpiar la mesa Él no va a ejercernos Mucha presión O eso espero Jugamos en Zod Nos lo subimos Nos tiene que limpiar Otra vez mesa Jugamos en Zod Otra vez Pandilla Lo bueno sería Robarnos el reno ¿No? Para Antes de la pandilla Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Le quedan 5 cartas A mi 4 El tío este Tiene que estar flipando Con mi baraja Tiene que estar pensando Que está jugando este hombre Eso mismo Vale Vale Solo nos mata Uno de momento Y tormenta quizás Tormenta Y con 3 de maná No se le queda nada Bueno Que eso es lo bueno Para nosotros Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué vendrá ahora? 5, 4 La verdad Esta partida Está muy interesante Por fin Nos hemos encontrado Una baraja de agro Puedo explicar bien La baraja Como ha ido pasando Y aún así Fíjate Mira Pues tiene al final El choque de daba Bueno Claro Era el turno anterior El que lo tenía que jugar Vale Otro totem De maná Wow Pues este casi Que me interesa No limpiarse O sea Que robe Si ya le quedan 3 cartas Vale Vamos a jugar esto Estoy pensando incluso En matarme mi dot 2 No tiene mucho sentido Vamos a jugar muchos Vale Vamos en Zod De momento no sale mucho Nos lo subimos Y ahora Es lo que os comentaba Al principio Fijaros Tenemos 2, 4, 6, 7 cartas De aquí nos van a dar 4 Por lo que ya tenemos un problema Mira De hecho lo podía haber jugado con esto Que no Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Vale Vamos a tirar la moneda 2, 4, 6 Tengo que tirar Otra carta todavía Vamos a matar de esto Si no Que aunque me de un poco Igual que robe Tampoco se va a alargar Mucho la partida Para que él se muera fatiga Compra uno Compra un churro Este se lo debo churros A ver Vamos a listo ¿Qué hacemos? Mira Luego me puedo subir Otra vez Por cierto Vale Yo creo que así está bien Vale Me gustaría Sobre todo También Curarme Por favor Quiero curarme con el reno Antes de tirar la pandilla Alimental de tierra Manipulador Innoto Pero es que nosotros tenemos Value infinito Ahí está Nuestros renos ya son Vale Esto bastante bueno Podemos curarnos Vamos a empezar pegando por aquí A ver que nos sale de este Choque de lava Oh que bonito Andorado Vale Vamos a jugar reno este turno Con un poquito de suerte No verdad No entra reno No tenemos tantas monedas Como para jugar el reno Con esto Es que El problema es que dejar Uno de estos vivos Es un poco Es un poco duro La verdad Vale Nos curamos con reno Este tío tiene que estar pensando ¿Qué me está jugando? ¿Pero qué está pasando aquí? Yo pensaba que mi baraja Era controlera y rara Pero mira Dos, cuatro, seis, ocho Y una nueve Vale Podemos robar una carta Esto yo creo que no Esta es la peor carta Que nos puede salir De charil ahora mismo Es de lo peorcito Peorcito Vale Yo creo que vamos a hacer Poder de héroe Dos, cuatro, seis, ocho, nueve Vamos a dejarlo Porque es que es una carta Totalmente muerta Que no queremos jugar Es lo que os decía Al principio Con el Zalnos Que no llevo Zalnos Por eso Y mira Y ahora sale por aquí Que se me podía haber planteado Haber jugado La Tocina Y subirme el reno Pero Como quiero jugar La pandilla Del Zot No va a funcionar Entonces Casi que prefiero hacerlo así Aunque bueno Luego puedo robar Con otro tipo de cartas Como el Subastador Y esta Y si que hubiera funcionado el reno La verdad que bueno Me lo podía haber subido ¿Qué le queda a él? Le queda a Silvanas Aunque esta lista Creo recordar Que no lo lleva Si es la lista de Frodan Que he subido el vídeo Hace poco No lo lleva Entonces vamos a ver La partida Que está muy muy interesante Claro El primer en Zot Que yo he tirado Solo habían muerto Tres bichos Ahora cuando lo vuelva a tirar No van a salir tres Van a salir los tres Más los tres Y ahora son seis Y luego Y luego son muchos más Y muchos más Y muchos más Vale Que bueno este porrazo Porque si no Me quedaba totalmente vendido En el tema del tempo Vale Vamos con el Zot A ver Vamos a hacer esto primero Vamos a tirar esto Esto por aquí Vamos a subirnos el reno A ver Que no sé si me dan los manás Creo que sí ¿Verdad? Son nueve y dos once Y tenemos dos monedas Así que sí Tenemos otra dosis de reno Por aquí Vale El Zot A ver que nos da Y ahora Y ahora es el problema contigo Siempre nos vamos a quemar cartas Eso tenerlo en cuenta Siempre Siempre Vale Dos de moneda Porrazo por aquí Y vamos a tirar el embozo Total Bueno Ahí va Se me ha olvidado la pandilla Me sabía yo que se me olvidaba algo La ha liado La ha liado La ha liado Pollito Claro que me tenía que subir el en Zot Ahí va Pensaba yo que me daba Para la pandilla Pues como Como me tire La destrucción elemental Que va a caer Y la tormenta Y me limpia el en Zot He perdido O sea Tiene que caer Con que una Rolle alto He perdido La ha liado Ay Sabía yo Siempre las tengo que liar Vale De momento cuatro A lo mejor no me lo mata Dice Bueno Solo un bicho No lo voy a matar Me da igual No me tiren la tormenta No tiren la tormenta que yo la he liado No la tires, no la tires, no la tires No la tires, ¿por qué la tira? Que no se vuela, por favor Me ha tirado dos Dos tormentas Ahí Bueno, encima se me queda esta Que esta es la buena Vale, bueno pues Yo creo que todavía A él no le queda tampoco mucho Le queda un manipulador ignoto Vamos a jugar el reno Vamos a hacer el reno pandilla Y bueno pues, ya que no tenemos Pandilla con él en Zoth Pues tenemos unos cuantos renos De momento igualamos en cartas Yo creo que le mata fatiga aún así No te creas, mira, puedo hacer esto Y robarme otro reno La verdad, que el value El valor de todo esto es infinito Ay, no hace falta en Zoth Mira, que le queda, que le queda Le queda un malificio Vamos a jugar esto Vamos a dejarlo de momento así Y hemos ganado igualmente Lo hemos moldeado Pero hemos ganado Joder, mira que está Y mira que la lista del chamán Tiene bastante Bastante valor, ¿no? Con tanto pilo y demás Manipulador ignoto Se va a suicidar A lo grande A lo bonito A lo choco bonito Ahí está Y el manipulador ignoto, ¿verdad? Hola de sanación Bueno pues, curiosa partida Como he disfrutado Yo que la he estado probando Y demás jugando contra barajas agresivas Y se sufre mucho La verdad que es muy bonito Jugar la baraja Cuando no te ganan en turno 6 o 7 Bueno, vamos a echar otra partida A ver si nos da tiempo un par más Esta ha sido eterna Bueno, incluso con mi cagada Le hemos conseguido luego Dar un poquito de valor A la pandilla Con el reno, etcétera, etcétera Le hemos dado valor A los bichos del enzo Limpiando de todo Ha estado bien, ha estado bien Vale Guerrero, ojalá Que sea control Ocetum Vamos a ver Bueno, vamos a hacer el Moody Gun Esperándonos lo peor ¿Os acordáis lo que os he dicho, no? Que el sacador de tumbas Yo me lo quedo Normalmente cuando tengo esta carta Es que es buenísima, de verdad Vale Vamos a quedarnos la mano entera Teniendo puñada gente Ya tenemos como lo mejor Quizá lo que podamos quitar Es el eviscerar Y buscar un orador del sino Pero yo creo que me lo voy a quedar Porque matamos bastante fácil Los rabiosos Que son bichos muy muy molestos Así que bueno Si él sale de la dragona 3-3 esta Tenemos puñada de gente Lo podemos hacer eviscerar Al rabioso Y ir aguantando la partida Bueno, esto es agro Agro-tempo Tempo-dragones O O tempo-dragones O tempo O sea O tempo sin más Vale Turno 1 Sir Finlay Se coge el de Druida Turno 2 Poder de héroe Bueno De momento No nos ejerce mucha presión Tenemos dos agentes Que yo creo que no hay presa ninguna Vamos a hacer poder de héroe No estaría mal Hacer moneda gente Pero como no lo matamos Vamos a aguantarlo A ver si ahora le hacen Rabioso El mono feroz Que se está jugando ahora mucho también El mono feroz Cualquier caso Cualquier cosa que el juegue Lo vamos a matar Con puñada gente Luego tenemos turno 4 esto Tenemos puñada gente otra vez Bueno Moneda gente Así que bastante bien Se queda Vale Doble preparación que robamos Eso es un problema Bueno Un problema y una solución Si vienen los Los subastadores Vamos a ver Vamos a ver Contra este tipo de barajas Lo que tenemos que hacer es eso Aguantar 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 Como de momento estamos haciendo bastante bien La mano bastante buena para eso Y a partir de ahí luego Pues eso Curarnos con el reno El enzot Y que no se nos olvide jugar la pandilla enzot Que si no la liamos Vale Me lo mata con el Con un embate y un poder de héroe Está bien Otro saqueador de tumbas Que está también muy muy bien La verdad que la mano Que tenemos es un cañón Como nos salga un subastador Lo tenemos todo Vamos a conseguir ciclar mucho Con los dos saqueadores La moneda de mano inicial Y Y las dos preparaciones Si sale eso Diría que es prácticamente imposible Que perdiésemos Vamos a jugar otro De momento no tenemos ninguna prisa Si el tradea Tradea Y si no Pues ya tiramos El De viscerar De momento Prefiero guardarme De viscerar Por si me juega algo Que luego no pueda limpiar Haber hecho este turno Que se quedaba bastante bien Hacer este turno Agente viscerar Pero Siempre Normalmente Prefiero jugar Los bichos primero O sea Para que el buscar El intercambio El o cada jugada Es incómoda Aquí le hemos sacado Un ejecutar Que tampoco es lo mejor Que yo esperaba Pero bueno Le hemos cortado un poquito El turno Vale a ver Ahora podemos Malgastar Una moneda Aunque sea Bueno Sale la puñada Podemos tirar Puñada Agente Y eviscerar Vale Y Eso es lo que os digo Ahora tenemos otra vez La mano de De ensueño Pero necesitamos El subastador La verdad es que Hoy se están atascando Un poquito Los subastadores Vamos a ver Si Si conseguimos Que vayan saliendo Una pena La verdad Se están atascando Bastante En la otra partida De Chabank Casi la Bueno Casi la pierdo Tampoco vamos a decir Casi la pierdo Pero se ha atascado Mucho la baraja ¿No? Normalmente cuando juego Pícaro Miracle Me sale bastante fácil El subastador Y por eso me gusta Mucho jugar Pícaro Pero con esta baraja En concreto No El Draco Azur El Dragón Faerico Viaja a las profundidades Bueno Vamos a ver Que nos sale Vamos a coger El acaparador Porque necesitamos robar Esto es ley de vida Es que Qué pena Macho No va a salir El subastador Es el problema De la baraja Fíjate También llevamos Abanicos Y Dracos Azures Para ciclar Que están bastante bien Pero no sale No sale Puf 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 Qué penita Es que Fíjate Qué mano más buena Es que Si salís El subastador Ciclamos Toda la baraja Prácticamente Hasta encontrar El reno El reno Funciona Y a partir de ahí Tenemos El Elzoth Luego Y ya ganamos Vale Eso es que Me va a caer Un Ragnaros Como un pino Ahí está Por eso Ha intercambiado así Y esto es un problema Porque me muero El turno siguiente Y ya es que No me salva Yo creo que Ni el subastador Vale Vamos a hacer Preparación Amanico Saril Que no sirve Para nada Qué pena Aquí tenía que haber salido La de tres O sea La de tres La de robar Bueno Qué pena Qué pena Con esta mano Fíjate Teniendo puñada Gente Y el Y el saqueador De tumbas Que así que Si en vez de De viscerar Hubiese un subastador Me lo hubiera quedado Hasta de mano inicial Vamos a ver Vamos a la siguiente A ver si consigo Alguna Entonces A ver si consigo Encontrar Dos subastadores En alguna partida Macho No va a haber manera Mira con Trapícaro Trapícaro Debería ir bastante mal Suponiendo que sea Una Miracle Normal Vale Vamos a quitar El Viaja a las profundidades O sea Vamos a dejar El Viaja a las profundidades Nada más Bueno Mira El que aparece aquí Este emparejamiento Pero es Realmente el mejor Pero bueno Vamos a ello Vamos a tirar esto Saqueador de tumbas Si Vamos a coger El saqueador de tumbas Que la moneda Es muy muy importante Podemos hacer Turno 3 Orador Turno 4 Esto Wow Es agro O Bueno Se está jugando Ahora en las Pícaros Se está jugando Una 1 1 Y una En las Pícaros Miracle Se está jugando La escudea de agenta Esta Y se está jugando Un paso de las sombras Si 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 Vale Vamos a jugar El orador A partir de aquí Se nos queda La curva Bastante bien Vamos a matar esto Por si acaso Tenemos turno 4 Turno 5 Turno 6 Moneda en bozo Y yo creo que la partida Así es como nos tiene que salir Tipo Con una Miracle Tener un turno 4 Tener un turno 5 Turno 6 Subastador Empezar a ciclar Con una Miracle Y luego tener El combo tan bonito Vale Vamos a ello Tenemos por aquí El primer Subastador A ver Que hace él Supongo que jugará O sea Subastador Joder Como estoy hoy con los nombres El Saqueador de tumbas Copia Vale Vamos a jugar esto Aunque Quizás sea mejor Jugar esto ¿Verdad? O sea Juego a Trador del Sino Tradeo Me gusta mucho más Por el hecho de que Va a salir bien O sea Mi baraja Como es control Da igual que pierda daños Da igual Que pierda Un poco Pues eso La pequeña ventaja Que tenía Lo hago así Y me aseguro Un turno a mesa Vacía De Subastador Moneda Enbozo Que más quiero Es muy muy bueno Vale Me da otro turno Y ahora hacemos Subastador Moneda Enbozo Va a quedar Bastante Bastante Bien Vale Subastador Vamos 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 Las animaciones Tardan mucho Esta partida Es la buena Otro Enbozo Toma Ahí Vámonos Vale Paso Las sombras Tenemos ya El reno Estamos cómodos De vida De momento 22 Y este Parece Está jugando Una lista Que es más De Más De Te iba a decir Ya agro Por los dos Charatanes Y el raptor Un poquito Más agresiva Pero bueno No sé Tal vez sea Mi range Es que Lleva Más Un draco Azur Me ha jugado También Bueno Vale Podemos hacer Draco Puñalada Enbozo Quizás Viendo los hechizos Que tengo Yo creo Que tampoco Está mal Vale Vamos a ver Que le sacamos Aquí Si os fijáis La baraja Ahora parece Que funciona Bien Incluso Porque Estamos jugando Como una Miracle La baraja Es que Es una Miracle Mal hecha Con un Sentido Bastante Pobre Pero Es bonita La idea Contra Wow ¿Por qué? Esto es lo que pasa Al final Claro Que Se queda un poco Raro Es como una Miracle Cuando sabe Como Miracle Funciona Cuando no sabe Como Miracle Pues no funciona Vamos a ver Si Vamos a ver Otra A ver si podemos Hacer otra vez Un poco El combo Por ahí A ver si sabe Una baraja Un poco más Controlera Y que no nos Estompe Vale Mago Vamos a ver Obrador Decino Que bueno Eres Vale Vamos a quitarnos Charit Vamos a dejarnos La puñada Vamos a suponer Que es mago Tempo Vamos a buscar Pues el El agente Teniendo ya Puñada Posible Edwin El draco Está muy bien Cartas para Ficar ¿No? El subastador Que luego Nunca sale Vale 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 Vamos a ver Tenemos Turno 2 Posiblemente Vamos a hacer esto Esto Puñada Se va a quedar Bastante bien Si podemos jugar Un evisrar Por el hecho De La hecha moneda Aprendiz A hechicera Y si jugamos El dorador Ya No verdad El dorador Lo suyo Es jugarlo En turno 4 Para poder Hacer El draco A mesa vacía Yo creo que un eviscerar Se queda bastante bien Por la curva Por el hecho De que a lo mejor Quiero jugar Ahora juega A ver La puñada a lo mejor Puede ser de 3 daños Con esto Que es mejor No sé No sé Si no la tiramos ahora Y no pasa nada Hacemos así Vale Ahora él jugará Quizás el 2-4 Quizás otro El perro Nosotros ahora jugamos El dorador del sino Y preparamos un turno Para Bueno Ahora ya no tiene tanto valor Así que prefiero guardarlo Que habiendo salido Un subastador Quizás le puedo regalar La carta Pierdo una carta Pero bueno Vamos a guardarla Que a lo mejor Luego con los embozos Es que con los embozos El subastador El valor del sino Tiene su Su encanto Ahí No está mal Vamos a hacerlo así Oiga Vamos a jugar dentro Pero Se ha complicado Se ha complicado Es por eso Quería yo guardarme La puñada Tiene que haber tirado Otro visceral Entre dos Esto es lo que yo Estaba pensando Pero bueno Vamos a jugar esto A ver A ver Si vamos Ya buscando El Buscando Estaría muy bien El embozo Alguna preparación Descarga Descarga Vale Depende de lo que Robemos ahora Yo creo que vamos a hacer Abanico Edwin Abanico Agente Y ahora Abanico Agente Está bien Limpiamos El atletos Nos vamos a quitar 202 Pero está bien Vale El turno que viene Podemos Ya jugar esto A ver si sale De embozo Si sale Algún hechizo Más El doblador Del sino Lo vamos a guardar Para intentar Dejar un turno De una mesa vacía Que nos llegue El turno A mesa vacía De hecho este turno Podría ser Ese turno Directamente Intercambiamos Aquí y aquí Y tenemos La mesa vacía Si saliese Un Wow Se va a jugar Que arreglado Yo creo que Lo voy a probar Vamos a probar Suerte A ver que nos sale Simplemente Por la preparación Ahí está Ahí está Ahora que lo tenga El favorazo Por favor Vale Esto por aquí Embozo Bueno Vamos a Pegar Primero Vale A ver que más robamos Golpe de las sombras Eso no es muy muy bueno Bueno No está mal De momento Ya hemos Activado Nuestro Nuestra miracle Nuestra miracle En inglés Que se llama Milagro Que significa milagro Vale Secreto Vale Vale Vamos a empezar Con un abanico Yo creo Que secreto Será Pues De momento De momento Puede que sea uno De copiar ¿Verdad? Puñadada Joder Porque siempre sale De puñadada Aquí Vale Vamos a jugar Esto por acá A ver Esto aquí A ver que sale Porque si es una afigie Puede venir Muy bien Va a ser el de copiar Un bicho Supongo Así que vamos A hacerlo así A ver si se copia Podemos Puede que sea un bloque Incluso De hecho va a ser un bloque No No, no, no Reflejo Vale Ciclamos la puñada Paso las sombras Vale Como tenemos el otro Como tenemos el otro Subastador No hace falta Que nos le subamos Y bueno Pues esto es como una miracle Es que al final Solo que sin daño Solo con el combo bonito Bueno El reno puede casi funcionar Ya Faltan Los dos saqueadores De tumbas Y los dos viajes Los viajes Que tampoco me suelen Seguir mucho De mano inicial Últimamente Vale Usa su turno Para limpiarnos La mesa Nosotros podemos jugar El draco Y un egg win Flojito Al final Está aquí El orador Del silo Desde turno Sigue aquí Desde el mulligan Vale Doble 4-4 Ejercemos un poquito De presión Vamos a poner las cosas Un poco complicadas No regalar de No regalar de turnos A ver donde pega esto Madre Draco azul Vale Podemos jugar Subastador Golpe a las sombras Traeamos con esto Vamos a tirar Primero esto Vale Un borrazo Que realmente No es bueno A Nugarak Otra vez Vamos a tirar a Nugarak Porque es que Lo que había salido Había salido De robar Que no quiero Y la agobinación Me va a matar Mis propios bichos Vale Hemos dicho que esto Y a partir de aquí Ya hemos robado suficiente Ya no necesitamos robar más Bueno El reno todavía no funciona Pero debería empezar a funcionar Quedan 6 cartas Y 2 son saqueadores De tumbas Allá vamos Vale Bueno Vamos a pegar Siguiente turno Puede ser De a Nugarak Y otro viaje Primero el viaje A ver si jugamos algo Puede ser reno Incluso Depende de lo que el juegue Puede ser Orador del Sino Un bozo Está ahí Como parece Que se avecina el turno Ojo que como Que a lo mejor Me mata Como no se active Como no se active el reno Un par de hechizos Todavía me mata Vamos a ver Vale Sacador de tumbas Yo creo que esto Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo bonito El jogo bonito Vamos a subirnoslo Jejejeje Todavía me queda una preparación En la baraja Así que podemos jugar En cualquier otro momento La El 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 Zot Con la pandilla Aquí ahora ya Ya que el reno Se activa Siempre que quedamos A partida Es casi imposible Perderla Ahora lo que buscamos Es el embozo Hacer un Orador del Sino Enbozo Limpiar la mesa Jugar reno Y ya está Apañado Y si no Vamos aguantando Vamos limpiando Poco a poco Vale Vamos a jugar Yo creo A ver Es que no he jugado Ningún último aliento Este es el primero Ahora que me doy cuenta Y tengo por aquí A Nubarak Sacador de tumbas Invocador Crepuscular Yo creo que voy a coger El sacador de tumbas Cualquier caso Cuesta 4 Vamos a jugar A Nubarak Este por aquí Que solo tiene una carta 3 y 3 6 y 4 10 Lo que no sé Es por qué no se rinde Me va a dejar hacer el combo O tiene mucha fe En Jossaron O en algo No sé Pero cuando Cuando has visto Que se han subido el reno Y que lo pueden volver a usar Oye sus huevos Aquí está aguantando la partida Como un valiente Vamos a ver Vale Este turno Podemos jugar Otra vez reno Seguimos limpiando Aguantando poco a poco Esto por aquí 2, 4, 6, 8, 9 Nos quedamos con 10 Esto aquí Es que estoy viendo que me voy a quemar cartas A ver Esto por acá Y esto por aquí Vale Vamos a hacerlo así Ahora me pega De 3 y 3, 6 y 2, 8 Me deja 22 Se resetea la mesa Jugamos en Zod Preparación Pandilla Y si Y si Lul Fogonazo Mi reno Que ya no lo puedo usar más Que se escapa Bueno Tiene que intercambiar Supongo que el reno Intercambiará Le dará miedo Que pueda hacer Otro 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 paso de las sombras Ahí está Vale Tampoco me pega mucho la cara No pasa nada Mira Hay un bozo ahora Ahora sale Con el orador del sino Bueno Todavía queda un orador del sino Vale Vamos a hacer Preparación No Preparación Pandilla Bueno La verdad que la baraja Muy muy divertida No creo que nunca lleguéis A usar el combo Porque cuando queráis usarlo ya La habéis desgastado La habéis matado Pero Contra herrero C1 Contra herrero control Si que se puede Contra mago reno Yo jugaba hace mucho tiempo Y iba bastante bien Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Yo creo que ha sido muy divertido La baraja es una miracle Pero Mucho peor Simplemente Si podéis jugar miracle Con las sangre fría La lista es mucho mejor Así que bueno Espero que os haya gustado el video Cualquier idea Cualquier cosilla Que queráis comentarme Ya sabéis Os contestaré por aquí Nos vemos en el siguiente Hasta luego